Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy toca IZ Spells, mazo azul-rojo de jugar hechizos que viene muy, muy potenciado con la guerra de los hermanos. La última colección gracias a este iconoclasta del tercer camino que es al menos tan bueno como un John Piromancer, una carta buenísima de la historia de Magic, muy querida y muy, muy jugada. Y además la reedición del lanzabredo del monasterio que en este tipo de mazos funciona a la perfección. El primero pone tokens 1-1 siempre que juegues un hechizo que no sea de criatura. Y el segundo, como tiene la habilidad de destreza, gana más 1-1 hasta final de turno, cada vez que lances un hechizo que no sea de criatura. Y además es un 1-2 Prisa, o sea, por un solo mana creo que no se le puede pedir más a una carta. Para acompañar a estas cartas creo que Balmord va a ir de lujo, más 1-0 y arrollar a todas tus criaturas siempre que lances un hechizo de instantáneo o de conjuro. Lo cual puede potenciar hasta la victoria los tokens 1-1 que hayas puesto con el iconoclasta. O sea, un iconoclasta tempranero acompañado de un Balmord puede ser un grandísimo ataque para nosotros. Por supuesto, como es un mazo que está lleno de hechizos que son instantáneos o conjuros, no podemos dejar de lado el indagador de secretos del cual llevamos también 4 copias, al igual que de la lanza veloz y del iconoclasta. Un par de copias de Balmord que al fin y al cabo es legendario y no va a ser siempre tan útil. Así que esto complementa, digamos, nuestras criaturas. Total, 14 criaturas nada más en este mazo y todo lo demás instantáneos y conjuros. Si no contamos las tierras obviamente que lleva el mazo, por supuesto, su Shokenzan roja y su Otawara azul porque son tierras legendarias de Kamikawa que no estorban pero que cumplen una buena función. Y lo demás, islas, montañas y las tierras dobles que tenemos que entran en juego enderezadas como Arrecife y Shibano que es una Painland, por lo tanto te hace un punto de daño cuando sacas mana azul o rojo. Y las costas talladas por la Tormenta que entran enderezadas a partir del tercer turno, así que estupendo. Lo demás, como digo, todo instantáneos y conjuros. A la perfección va a funcionar siempre considerar en este mazo. Primero porque te llena el cementerio de cartas. Segundo porque es un hechizo barato que potencia a todas tus criaturas. Y tercero porque además te da un poquito de manipulación de biblioteca. Esperanza en extensión es una carta de puro tempo. Te hace ganar tiempo con respecto al rival. Le subes a lo mejor una carta que le ha costado 5 o 6 una criatura de jugar cara a la mano y tú por un solo mana azul has ganado un poco la posición en el campo de batalla. No suele ser bueno subirte criaturas a la mano y menos en este mazo que son criaturas muy baratas. O sea, que si hace falta, te salvas un iconoclasta con una esperanza de restricción, pero no es su objetivo. Es un anular invocación mejorado porque además tiene adivinar uno después de lanzarse. Y para proteger a nuestras criaturas, por cierto, ya que hablamos de proteger, también tenemos un par de copias de Surgir del Mar. Es una especie de contrachizo muy barato realmente en este mazo. Hablando de contrachizos muy baratos, un par de copias también de horadar el hechizo. El rival tiene que pagar dos más si lanzo un hechizo que no sea de criatura con este horadar el hechizo. Y luego pues tenemos también ya pues lógicamente otro contrachizo muy 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 bueno en este formato como es hacer desaparecer, que no es tan bueno como una fuga de mana, pero es lo que hay. Por supuesto, chispitas de las buenas, los choques mejorados. Si esperanza en extinción es anular invocación mejorado, jugar con fuego es choque mejorado porque si haces daño al rival tiene adivinar uno. Y descarga de rayos que por dos hace tres, que es infinitamente peor que un relámpago, pero es lo que tenemos y es suficientemente bueno. Por último, para complementar el mazo, impulso temerario. Es fácil de jugar, barato y tal, te cuenta para potenciar tus criaturas y además te da un poquitito de ventaja de cartas. O sea que es una carta estupenda. Intentad jugarlo sin haber jugado tierra previamente por si acaso. Si puede ser. Si no, pues tampoco pasa nada. Bueno, un mazo que no está mal, que es un mazo que yo creo que es divertido. Si os gusta el estilo azul-rojo de muchos hechizos, es un mazo bastante competitivo, bastante competente. Vamos a probarlo un poquito en Rankeds. Y por cierto, es importante también tener en cuenta que el mazo es muy modificable. O sea, podéis meter muchas cartas y modificarlo bastante en maneras de cambiar muchas cartas. Podéis meter unas, sacar otras, etcétera, etcétera. Yo solamente os traigo una posible versión que creo que puede ir bastante bien en el formato. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo para que podáis exportar la Magica Arena. Y entre que salimos nosotros y que la mano es bastante decente, pues no pinta mal la cosa. Vamos a no hacer Mulligan, obviamente. Tenemos Indagador de Secretos, Delver of Secrets de primer turno y Iconoclasta de segundo. Si se da la vuelta este Indagador de Secretos en el primer turno, el rival va a tener serios apuros. Que por cierto, además, ha hecho Mulligan. Vale, tierra azul-blanca por sus partes. Nos viene otro Indagador de Secretos. Vamos a dar continuidad con el Iconoclasta del tercer camino en este turno. Creo que es lo mejor tenerlo lo antes posible en mesa. Y el rival debe estar ya deseando encontrar una respuesta a estas dos criaturas tan peligrosas que ya hay en mesa. ¿Es una azul-blanca? ¿Podría ser una azul-blanca de control? Azul-blanca midrange ahora mismo se juega muy poquito. Así que yo apostaría por una azul-blanca de control posiblemente. Así que llevará removals masivos, llevará contrahechizos... Ya sabéis de qué va. Primer removal con el cual se gasta una Emperatriz Cerrante. O sea, que le sale caro. Pero de momento no estamos teniendo mucha suerte con las cartas que estamos robando desde el top. Pero tranquilos que ya llegará la buena suerte. O no. O quizás no llegue nunca. Si se dan la vuelta estos dos Indagadores de Secretos le vamos a meter mucha presión al rival. Fijaos que voy tan sobrado. Que voy a hacer adivinar... Bueno, voy tan poco sobrado, mejor dicho. Que voy a hacer jugar con fuego a su cara. Para colocarme en el top un potencial instantáneo conjuro y que se den la vuelta. Fijaos lo que estoy tirando hacia abajo en busca de un instantáneo o de un conjuro. Bien, me gusta. Me gusta porque no solamente es una carta buena. No solamente es un instantáneo que ha dado la vuelta a nuestros dos Indagadores de Secretos que ahora pegamos de 6. Sino que además... Esta me la podría guardar en la mano, ¿verdad? Por si acaso. Es una carta útil. Es un boomerang, ¿no? Digamos. Bueno, no es un boomerang porque no sube tierras, pero casi. El caso es que solamente con esto y con el robito este, que además podemos proteger uno de los dos Indagadores que volvería además con un contador más uno, más uno. Creo que podemos hacer cositas. Un problema está sin fiestas del ocaso que le dan cuatro vidas, dos tokens... Bueno, muchas cositas como podéis imaginar. Tirar esto a su cara yo lo veo bastante innecesario, sinceramente. Así que me lo voy a guardar. Bueno, robamos otra tierra más, pero pegamos de 6 en 6, o sea que le quedan dos tornitos de vida con estos tres daños que tenemos en mano. Y esto... Solamente de antimaleficios, a un remover masivo nos maten a las criaturas. Tenemos la Otawara para subir cosas a la mano. Criatura de encantamiento, Plainswalker o Artefacto, es decir, básicamente casi cualquier cosa excepto tierra. Obviamente no nos importa que el rival nos pegue de dos en dos mientras nosotros sigamos pegando de 6 en 6. Y vamos a tirarle esto a la cara porque el siguiente daño tendríamos daño letal. Vamos a ver qué ocurre. Descarga de rayos, 3 daños a tu cara... Si tiene un contrahechizo tiene que gastárselo ahora. Que quizás el contrahechizo que tiene, si no es un negar, no le sirve. Disipar, ojo, poca broma. ¿Podemos hacer surgir del mar? No, sí. Y ganamos porque pegamos de 7. Pegaríamos de 7 y es letal. Él no sabía que teníamos esto en mano. Así que nada, pegamos de 7 y victoria. Bueno, una partida bastante fácil, bastante sencilla. Nos estábamos enfrentando a un Azorius de control con un mazo como este, azul-rojo de spells, que como que tiene todo lo que puede dañar a un mazo de control. Es relativamente rápido. Como habéis visto, enseguida hemos puesto amenazas preocupantes en mesa para el rival. Que luego además tiene protección. Fijaos que, bueno, protección y además el más uno, más uno con el que hemos ganado. Y chispitas para rematar la partida. Realmente es un mazo que lo tiene casi todo contra él. Contra un mazo azul-blanco de control como el que nos estábamos enfrentando. Yo creo que era nuestro mejor player imposible, sinceramente. Vamos a ver qué tal nos va contra otros mazos quizás más agresivos o con más amenazas. Porque al fin y al cabo no nos ha puesto ninguna amenaza. Sí, ha intentado protegerse, ha intentado ganar vidas, pero no es suficiente para frenarnos. Vamos a ver si el rival es el agresor. A ver cómo nos defendemos. Que yo ya os digo que el mazo va a ir peor contra mazos agresivos. Y además el formato está lleno de mazos agresivos. La clave es que no te maten el iconoclasta. Si tienes un iconoclasta en mesa y no te lo matan, las partidas se hacen muy fáciles. Esta mano está bien. Nos la vamos a quedar. Está bien porque tenemos removal, por si él juega a criaturas pequeñas al principio. Y tenemos el iconoclasta y una forma de protegerlo. Voy a intentar, en principio, no jugar el iconoclasta de segundo turno. Dependiendo de lo que él juegue. Si, por ejemplo, me hace un bosque o me hace una isla. Rojo, negro, girado, veis, precisamente es la carta que no... Bueno, si me robo un segundo iconoclasta, vamos a por ello. Es posible que me mate el primer iconoclasta, ¿de acuerdo? Pero si no nos mata el primer iconoclasta y jugamos el segundo y ya empezamos a tirar hechizos, es obvio lo que os decía, nos mata el primer iconoclasta que jugamos, pero el segundo ya entra en mesa y además podemos protegerlo. No voy a jugar nada porque me quiero quedar enderezado para protegerme. ¿Qué es eso, Florian? Esta sí que no me la esperaba. Vale, vamos a hacer considerar Florian. Qué raro, una roja negra agresiva o midrins. Hola, buenas, Domingo, ¿has recibido el mazo? Sí, 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 es del mazo del suscriptor. Es del mazo del suscriptor que Roger me dijo que me lo iba a enviar. Vale, ¿queremos esta carta o no? Queremos más hechizos útiles. Yo diría que ya no necesitamos criaturitas pequeñas, ¿no? Yo creo que ya lo que quiero son o algún contrahechizo, o alguna chispita o algo por el estilo. Bueno, Florian, Ledlock, ya ni me acuerdo de lo que hacía. Hacía algo de ventaja de cartas, pero requería maná, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Ah, pues no, sí, sí que funciona incluso sin maná. Nos hemos robado dos tierras seguidas, no son buenas noticias, obviamente. Pero bueno, podemos matar a ese Florian y atacar. Y la buena noticia, como digo, es que él seguramente, al igual que nos mató el primer iconoclasta con este golpe a la garganta, seguramente ahora nos intente matar de nuevo el iconoclasta. O sea, lo protegeremos y prácticamente tendremos media partida en el bolsillo. ¿Pero qué está jugando nuestro oponente ahora? Jueva Misra poseído por Higgs. Le voy a tirar esto a la cara. A ver si dejamos de robar tierras. Mira, la esperanza en extinción nos sirve. Nos sirve porque nos hace ganar tiempo, que yo creo que es suficiente razón para esta esperanza en extinción y seguir atacando y seguir metiendo presión. De modo que, sí, es cierto que lo puede volver a jugar, pero tiene que gastar 4 de mana en volver a jugarlo. Aquí se queda con 10 de vida. El siguiente turno volvemos a atacar con todos los tokens y tendremos, pues, media partida en el bolsillo. No voy a jugar la montaña para no decirle que no tenemos nada en mano. Solo tenemos un surgir del mar para protegernos triconoclasta. Vale, vuelvo a jugar Misra. Misra cuando ataca cede en la vida de uno, así que no son buenas noticias. Vamos a ver si llevamos algo bueno. Bueno, no es muy bueno, pero tampoco es terrible. 4 y 1, 5. Yo diría que vamos a atacar con todo, incluido el propio lanza veloz. Si ataco con el iconoclasta, nos va a bloquear el iconoclasta seguro. Así que, nada más, atacamos aquí de 5, va a bloquear el lanza veloz, 100% seguro. Lógicamente, le pasan 4 y se queda al 6. Y, bueno, ojo, no hemos ganado. Nos hemos robado demasiadas tierras. Y, bueno, demasiadas tierras. Tampoco es que hayan sido una barbaridad de tierras, ¿no? Vale, subestimado tenaz. Pero suficientes tierras como para quedarnos un poco, un poco como que nos sobran tierras. Este mazo con 3 tierras funciona. Nos hemos ido a 5. No ataca. Vale. Tiene ya 2 bloqueadores y nos robamos un Delver of Secrets. Yo creo que en este momento no merece la pena atacar. Así que vamos a quedarnos enderezados porque atacamos con 4, le pasan solamente 2. Y él, si ataca con las 2 criaturas, va a tener una barbaridad de 2 con Misra, ¿vale? O sea, él va a recuperarse. Si decide atacar, claro. Uf, esa Sokenzan nos duele también muchísimo. Porque ahora sí que va... Ahora sí que va a atacar seguro. De hecho, va a atacar posiblemente con todo, ¿eh? Y busca... Pero bueno, ¿esto qué es? El mazo del rival rojo-negro agresivo con Florian. No es rojo-negro, ni trinchas agresivo. Es puro agresivo, ya lo estáis viendo. Aquí es una barbaridad de 5, ¿eh? Es una barbaridad. Bueno, si solamente ataca con una criatura del drenar vidas de 1, podemos comernos un daño. Sigue vivo el iconoclasta. Si se da la vuelta de Indagador es porque robamos un instantáneo en Conjuro y podría ser ya la victoria, ¿eh? Que le quedan solamente 7 de vida. Vamos allá. Ahora el rival sabe que tenemos un horadar al hechizo, pero claro, también sabe que tiene un problema bastante grave. Atacamos con el Delver of Secrets. Y tenemos media victoria en el bolsillo. Yo no entiendo por qué lo ha atacado. Porque gana X vidas, ¿no? Ah, no. Sí, sí. Gana X vidas. Donde X es la cantidad de criaturas atacantes. Efectivamente, es lo que yo pensaba. Debería haberlo hecho, lógicamente. Ojo, tiene un ataque bastante potente ahora, pero bueno, podemos hacer un par de bloqueos con nuestros tokens. Le quedan 4 de vida, por tanto. Y el más 1, más 1 del surgir del mar sería suficiente para matar con el... De nuevo, si ganamos 2 partidas dando más 1, más 1 a nuestras criaturas, sería bastante curioso y bastante irónico, ¿no? Vale, bajamos a 9. Él también sube a 9. Tenemos problemas. Tenemos que bloquear aquí y aquí. 5 y 2, 7 y nos quedamos a 2. Lo que pasa es que él está totalmente expuesto. Le quedan 9 de vida y nosotros aquí pegamos 3 y 2, 5 y 2, 7. No tenemos más remedio que hacerlo de esta manera para no perder la partida. Y necesitamos que el rival juegue algo. Que juegue algo para que tiremos el horadar el hechizo también. Sí, necesitamos que tire el horadar el hechizo. O sea, que juegue algo, vamos. Básicamente, no juega nada y le quedan 9 de vida. Vale, esta esperanza en extinción es muy buena noticia. Hay que subirle a la mano el Misra, que simplemente por atacar hace drenar vida. Y deberíamos jugar doble hechizo este turno. El problema es que esto da más 2, más 0 y a rollar. Nos va a ganar la rebanadora esta. 2 y 3, 5 y 2, 7. Ay, qué pena. Nos quedamos súper cerca de ganar la partida, pero no vamos a poder ganarla. No hay forma de ganarla. Con la criatura que tiene a rollar y el drenar vida de Misra o una cosa o la otra, pero no podemos hacer las 2. 3 y 2, 5 y 2, 7. Vamos a dar turno, pero hemos perdido, ¿vale? O sea, no hay ninguna posibilidad de que no perdamos la partida. Podríamos haber jugado doble hechizo, pero es que qué doble hechizo jugamos. Podríamos haber hecho esperanza en extinción o la darnos el hechizo y haber pagado los dos de mana extras. Mira, hemos tenido suerte porque ha decidido darle más 2, más 0 y a rollar a Misra. Vale, entonces no hemos perdido todavía. Hemos tenido suerte porque no hemos perdido. Podríamos haber pegado con la aberración insectoide y luego enderezarla con esto, pero es que no creo que eso fuese a ser suficiente para ganar la partida. Vale, buenas noticias entre comillas. Voy a hacer... Ahora dar hechizo no va a ser suficiente. Vamos a salvar esto de aquí, con lo cual ponemos otro toque en 1-1 y, vale, tenemos que bloquear. Nos quedan dos de vida nada más, entonces hay que bloquear a uno de los tokens 1-1, al 3-4, al 3-2 y nos pasa un punto de daño. Quizás tendríamos que haber jugado también en el hora de dar el hechizo, simplemente por poner dos tokens 1-1 en mesa. Vale, considerar nos puede valer. A ver qué nos sale. Tiene que ser muy mágico lo que salga, por cierto. Otro considerar. Yo que sé, ya puestos a jugar hechizos me vale. Otawara. No tenemos mana suficiente para jugar esa Otawara. Cuesta 4 y tenemos 3 tierras enderezadas. Aquí que va para el cementerio y nos da una Sokenzan, la cual tampoco podemos jugar. Tampoco nos valdría. Es lo que os decía. Hemos jugado doble hechizo, por cierto, esto se ha hecho... Ya no da el arrollar, pero el problema es Misra. Con Misra perdemos. Y tenemos un ataque de 3 y 2-5 y 2-7, lo mismo de antes, ¿no? Sí pudiésemos jugar esto, pero no podemos porque nos falta un mana para ello. Si hubiésemos puesto un token más con hora de dar el hechizo, no sería tan poco suficiente. Perdemos. Lo que sí podría haber hecho el turno anterior es haber atacado con este Delver of Secrets y haberlo enderezado. Porque al fin y al cabo, el hechizo protector endereza para haberlo tenido disponible para bloquear. Y de hecho habría servido si el rival hubiese hecho lo que nos hizo realmente, que es intentar matar la criatura. Le habríamos dado anti-maleficio y la habríamos enderezado, ¿no? Y habríamos podido bloquear con ella, que es lo que pasó. No sé, era una posibilidad. Quizás tendríamos que haber atacado con el Delver of Secrets. Él estaría en 6 de vida y ahora tampoco sería suficiente porque tiene el bloqueador, tiene el 3-5 para bloquearnos, tiene el Misra, ¿no? No habríamos podido pasar igualmente. De todas las posibilidades que se me pasan por la cabeza, creo que ninguna habría sido suficiente. ¿Vale? Misma mano de antes. Bueno, misma mano, o sea, una mano parecida con el Delver of Secrets de primeras y luego hechizos de protección y hechizos de tempo y de ventaja de cartas o de manipulación de hieroteca. Así que, bueno, está bien. Vamos allá. Vamos con el Indagador de Secretos. Hay que llevar, considerar o optar o cualquier hechizo de coste 1 azul. Vale. El rival juega seguramente una Monored Spells o Monorroja Agresiva en general. Y, bueno, bien, bien, bien. Empezamos bien porque tenemos ya Esperanza en Extinción, Tierra Girada, eso es lo malo, pero nosotros pegamos de 3 y si nos intenta matar el Delver of Secrets lo podemos proteger. Me voy a comer el ataque. No ha jugado Tierra de turno, no ha jugado nada previamente, es un daño solamente, nos lo podemos comer. Y ahí viene Kumano contra Kakazan después de atacar. Vale, yo creo que nos está baiteando, pero igualmente voy a hacer ahora dar el hechizo. Creo que ahora va a hacer Tierra y nos va a matar el Delver of Secrets. No, se ha quedado tras quedar una Tierra, ¿qué me estás contando? ¿Qué hacemos? ¿Valmor o no Valmor? Voy a hacer Valmor, venga, va. Voy a hacer Valmor porque ya con este Valmor ganamos en 2 ataques el rival que ha hecho se ha quedado en la mano de una Tierra, King of Ashes. Ríndete ya, si te has quedado atascado de una Tierra no os quedéis manos de una Tierra, ¿vale? Salvo que tengáis en mano, mira, ha robado Tierra, 8 hechizos, o sea, que tengáis 7 hechizos de coste 1, entonces, bueno, vale. O 6, una Tierra y 6 cartas de coste 1 sería, ¿no? Lo suyo. Vale, o mata a Valmor o mata el Delver of Secrets, pero digamos que gasta todo el turno, sería carta por carta. Tengo yo un poquito más de ventaja en la partida, vale, lanza veloz y me imagino que nos va a matar el Delver of Secrets, lo cual es mala noticia. Yo aquí, haber sido un poco optimista jugando a Valmor, pero creo que era lo correcto. No vamos a bloquear porque evidentemente tiene algún hechizo de coste 1, se está anotando ahí. Nos duele muchísimo realmente porque él nos pega de 4 y nos mata a la criatura que teníamos que pegaba. Vale, con esto me pongo más contento y de hecho voy a hacer el considerar en mi fase principal, buscando una Tierra. Buscamos Tierra, Tierra Roja no, precisamente, tendría que ser azul. Le voy a tirar para abajo. En todo caso, quiero una Isla. Vale, pegamos nosotros de 5, lo bajamos a 9, pero él también va a pegar de 4 o 6 incluso. La Tierra Roja no la quería, o sea, o quería azul para poder jugar estas cosas o nada. Vale, nos mata también Lanza Veloz, nos pega de 4, uff, se va a poner muy, muy complicada esta partida. Y además el Pollito, al cual, bueno, podemos bloquear el siguiente turno si es que, madre mía, si Valida de Boldar, ¿en cuánto pegas? Pega 5 y un daño más, nos quedamos con 8 de vida. Vale, la buena noticia es que la mano que tenemos es bastante buena. Vamos a matar ahora mismo un Lanza Veloz de esos y yo creo que no podemos atacar, que nos tenemos que quedar bloqueando. Nos tenemos que quedar bloqueando. Otro Lanza Veloz, uff, madre mía. Ya va con todo. Tenemos que bloquear, yo me imagino que lo más inteligente es, espérate, bloquear un Lanza Veloz porque si juega algo, no juega nada. Podemos subirle algo a la mano, o el Pollito o el Lanza Veloz. De modo que esto pasa a ser un... Claro, si nos lo mata en respuesta hemos perdido, pero vamos a probar, a lo mejor no tiene nada, ¿no? Venga, voy a subirle el Pollito a la mano. Me imagino que tiene algo. Si nos lo mata en respuesta al Balmur perdemos la partida, eso sí, eso está claro. Tenía justo una de rayos. Bueno, nos pasan tres de daño y claro, ya con esto no creo que vayamos a poder rehacernos porque aquí nos quedamos a cinco, tiene tres criaturas y sabemos que viene un Pollito más el siguiente turno. Podemos matar una de las criaturas, aguantar, pero no va a ser suficiente. Bueno, pues nada, era un emparcamiento muy complicado este de aquí, como os decía, mazos que te meten presión. Como el mazo va muy rápido, podemos jugar una partida más, vamos a jugar una partida más con esta Izzet Spells y no hemos... bueno, yo creo que no podríamos haber jugado de ninguna otra manera. El rival se ha quedado atascado en una tierra, pero ¿por qué? Porque tenía seis o siete hechizos en mano de coste uno. Evidentemente lo hizo bien, era una mano correcta. Es raro que darse una mano de una tierra, pero hay ciertos mazos que pueden permitírselo, y era el caso del mazo del rival, luego solamente a juego cartas de coste uno. Tenía un montón de cartas de coste uno y al final esa descarga de rayos con la que... Yo contaba, o sea, la única posibilidad que teníamos era que no la tuviese. Podríamos no haber bloqueado, pero el caso es que el Balmor estaba muerto y hiciésemos lo que hiciésemos porque tenía descarga de rayos. O mataba al Balmor o nos mataba a nosotros, pensando, o sea, si yo no bloqueaba, descargaba rayos a mi cara y me mataba también. Hicimos lo correcto. Bueno, pues, tres partidas, tres veces del Veros Secrets en la mano. Me gusta. No me puedo quejar. Y encima salimos, o sea, lo tenemos todo. Esta partida pinta bien porque además luego viene una lanza veloz, tenemos hechizos variados de protección, chispas, es decir, fue lo que juega el rival tenemos expuestas. Y si este del Veros Secrets se da la vuelta desde el primer turno, va a ser brutal. Vale, un pantanito nos deja enderezar, lo cual son buenas noticias, robamos otra tierra, malas noticias, pero vamos a meter criatura con prisa y atacamos con las dos. No vamos a jugar nada. O sea, aquí no hay que andar haciendo el tonto porque tú quieres o bien proteger tus criaturas o bien matar las suyas, ¿de acuerdo? Entonces este mana que nos queda aquí disponible no lo voy a gastar para hacer un daño más con lanzabelo del monasterio. Al ver un pantano tienes que pensar que el rival lo que va a jugar es un montón de anticriaturas. Así que intenta si tienes un protector azul-negro ¡Uy, azul-negro! Sin más información todavía no sabemos a qué nos enfrentamos. Otra tierra, dos tierras seguidas. Bueno, vamos a ello. Yo creo que aquí sí me voy a animar a tirarle un choque a la cara porque hacemos un daño extra porque adivinamos si buscamos un instantáneo en conjuro. ¿Veis? Aquí el rival tiene la anticriaturas. Vamos a proteger al lanzabelo del monasterio que es todavía más daño y aquí aunque ahora él ¡Joder! Otra tierra, menos mal que hemos hecho esto. Otra tierra, tres tierras o cuatro seguidas. ¿Cuántas han venido? Ahora mismo sí nos puede matar una de las dos criaturas. De acuerdo, vale. Pero le quedan once de vida y cualquiera de las dos que quede viva más esta descarga de rayos estaríamos muy cerca de la victoria. Pues es una azul-negra de control. Esto no me gusta un pelo, tenemos que matarlo. No me lo puedo creer. Pero ¿cómo es posible que hayan precisamente hemos robado tierras? ¿Cuántas tierras seguidas hemos robado? Hay que matarlo sí o sí, pagamos tres vidas, no pasa nada. Mucha gente dirá tienes un poquito de mala suerte. Y yo digo, no, es la suerte habitual de todos los días. Es un poco exagerado, ¿no? No sé cuántas tierras seguidas ya hemos robado. Cuatro tierras y para abajo hemos tirado un par más. Celestus que gana vidas, por cierto, es un problema. Y máquina impulsada. Bien. Hombre, por fin, ya era hora. Es de día, como uno juego hechizos hace de noche, se dispara la vía de Celestus, con lo cual el rival gana una vida. A ver, él sabe que tenemos el hacer desaparecer, eso es un problema. Porque tiene cinco de mana que es suficiente para jugar muchos hechizos, pero va a jugar en torno a esto siempre, ¿no? Estamos a dos o tres ataques. Bueno, más bien tres ataques, ¿no? Vale, se descarta un hacer desaparecer, porque le hemos dado la información de que nos sobra el mana. Hemos robado muchas tierras. Y él tiene seis de mana en total, así que puede jugar cosas pequeñas. Vale, esto no es preocupante porque a corto plazo no le da vidas, no es una amenaza para nosotros a corto plazo. Y esto... Tierra más no puede ser. Tiene algo, ¿vale? Porque se ha dejado tres tierras enderezadas en lugar de activar la habilidad del Celestus. Mira, no voy a jugar a tierra, ya me das guardo en mano. Ya me he enfadado, ¿para qué voy a seguir jugando tierras? Vale, roba carta con el destruyó bancos criminal. Yo no... Bueno, no activo el Celestus para robar carta con el destruyó bancos criminal, pero cuando juegas contra un mazo de este estilo y estás tan contra las cuerdas en cuanto a las vidas, Teceret. ¿Qué hace? Poca cosa, ¿no? Paga dos más, por favor. Al menos que se gire, ¿no? Creo que es... creo que es... letal. Paga dos, ¿vale? Pero ahora le pegamos tres volando. Ha jugado un único hechizo, que es el Teceret, y pierde la partida. Bueno, al final contra una azul-negra de control un poco sui generis, un poco extraño. Nuestro mazo tampoco es que sea un tier uno del formato precisamente, es un mazo bastante fuera del metagame. Pero el mazo del rival pues no nos ha puesto demasiada resistencia y nos ha dejado ping, ping, ping con el Delver Secrets ganar la partida. Me habría gustado hacer alguna partida con Iconoclasta, meter cuatro o cinco tokens en mesa, Balmor y darle más uno más de la rollera a todos. Habría quedado bonito. No ha sido posible, pero bueno, no está mal tampoco. Así que bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.